Hola chicas, guapas, que tal, como estan? Espero y bien, en este video les voy a traer ahora si que el maquillaje de Lupita Blanc, un maquillaje de noche, un maquillaje para una cena tan especial, este, no es un maquillaje así profundo, es un maquillaje super sencillo, a como la jarochita se maquilla, verdad? Este, les voy a, ahora si que a mostrar los productos que yo voy a usar, yo lo primero, yo no uso muchos maquillajes, no uso tantas cosas, 100% casi natural, yo uso mucho los productos de Lebel, verdad? Entonces, este, es un producto que muchos, yo creo que lo conocen, muchos no, yo, como en el, en el, este, ahora si que en el otro video que subí, como pudieron ver la mascarilla para piel seca, yo primero tuve que preparar mi rostro para, este, ahora si que poderme maquillar, verdad? Entonces, en un rostro limpio, refrescante, hidratante, yo voy a, este, aplicar este que es una, una base, ahora si como un primer para un rostro perfecto, para un maquillaje perfecto, entonces, yo voy a estar aplicando, este, una cantidad mínima, 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 como pueden ver, en, este, ahora si que en mi rostro, yo, lo primero que hago muchos puntitos, muchos, muchos, muchos puntitos en mi rostro, y ya después lo distribuyo, verdad? Con mis dedos, acuérdense que yo, para todo, son mis dedos anulares para el rostro, porque si, el rostro, se tiene que cuidar mucho, mucho el cutis del rostro, entonces, este, todo, todo me lo voy a distribuir en todo mi rostro y ahorita, este, después de esto estaré aplicando, ahora si que el maquillaje, yo no uso aquí para las ojeras, yo no uso nada, simplemente uso el maquillaje y este, ahora si que esta base, verdad? De primer, así que, ahorita seguimos con el maquillaje, voy a esperar que, se absorba un poquito, que, se, seque, ahora si que se ponga, que reafirme bien, bien mi piel, para poder aplicar el maquillaje. Bien, pues ya aquí seguimos, como pueden ver, ya se reafirmó esta base, ahora si que es esta, miren, yo se la recomiendo al 100%, la verdad, me, el maquillaje, cuando yo, este, ahora si que me maquillo, no hombre, no hombre, me dura todo el día, la verdad. Ahora yo voy a aplicar este maquillaje, es de Level también, es una, es, ahora si que es, es mate, es una pro defensa, es una, este, una multiprotección de la piel y también, este, contiene una protección solar, más o menos de 20, verdad? Pero, es, te deja una piel uniforme, una piel de porcelana, muy, muy rica, así que, estaría aplicándome este maquillaje, ahorita. A ver, yo lo voy a aplicar con los dedos, verdad? A mí me gusta aplicar con los dedos, pero si no, entonces, tengo que, retírame los lentes, porque, si no, no puedo. Miren, miren nomás, este, esta cantidad, yo no sé si logran ver por aquí. Yo hago esto, siempre, y hago también, lo punteo todo, 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 todo mi rostro, porque a mí no me gusta usar tanto maquillaje, cargarme de maquillaje, la piel no me gusta. Ustedes saben que yo soy 100% más natural. Entonces, ya después con mis dedos, lo distribuyo, bien, bien, bien. Ay, sí, aquí yo me pongo, me lo aplico sobre el párpado, sobre abajo del párpado, todo, todo, mis ojos, porque yo no me, a este, a mí no me gusta aplicarme ninguna corrector, nada, nada, nada. No me gusta aplicarme. No me gusta aprender mi cara de maquillaje, ni de polvo, nada más esta base. Y la base, y cómo se llama él, ahora sí que el primer. También se puede Porque ustedes lo aplican con brocha Con brocha Lo pueden aplicar con su esponjita Pero a mi Pero yo lo aplico Yo estoy así Yo lo aplico con Mi dedo Y con este anulaje Miren Bueno dejemos el espejo Porque ya estaba tapándole Así Así Porque ahorita yo voy a pintar mis cejas Y mis ojos Y todo esto Así que Así ha quedado Miren nomás Es como si fuera también Un protector Una crema especialmente Para Ahora si que Hidratar tu piel Es este Maquillaje de Level Así que seguimos Mi gente Pues ya que Apliqué el maquillaje Como pudieron ver Ya estoy maquillada Este es mi maquillaje natural Al 100% Este yo tengo Ahora si Ahora si que Las sombras De esta marca Que son bien Bien Bueno no son tan corrientitas Tan buenas Este Y yo uso estos colores Todo el tiempo Mis colores favoritos Los cafés Y los beige Entonces esta misma Este asombra Café Es la que yo uso Para mis cejas Yo no me pinto No me remarco La ceja Yo con un este Ahora si que Con una máscara De pestañas Que ya no usé Que la lave Muy lavadita Yo la uso Como cepillito ¿Verdad? Entonces primero Yo me cepillo De la mitad Hacia afuera Como pueden ver Mi ceja ¿Verdad? Entonces yo Me la Me la Me la peino Con el cepillito Pero me la estoy peinando Pero lo estoy pasando Por la sombra Bien 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 Es al gusto Yo A mi gusto Me maquillo Porque no me gusta Maquillarme así Muchísimo Muchísimo Le doy forma Porque mi ceja Ya tiene forma Ya nada más Peinarla Con la Esta Ya que lo hice De la mitad Para afuera Ahora voy De la mitad Para adentro Pero así Al revés Me la peino Me la peino Como si estuviera Desgreñando Toda mi ceja Así 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 Para acá Hasta aquí Donde llega Mi ceja Ahí la despeiné Y ya después De que la despeiné Nada más La voy a Volver a peinar Hacia atrás Y Hacia arriba Y después Otra vez Así queda Así es como Queda mi ceja Yo no me gusta Remarcarmela Tanto Igual con la otra Vamos a peinarla Le seguimos Peinando Ahora sí Que el mismo Movimiento Que hice En esta La voy a Hacer En la otra Y seguimos Ahorita Volvemos Pues aquí Seguimos Chicas Así como Ve mis cejas Así las Tengo Natural Nada más Las acomodo Con un poquito De sombrita Así que yo De la misma Sombra Voy a estar Usando Voy a usar Primero el Base Y ya después El cafecito Y voy a estar Me dando Un toquecito Aquí en los ojos Y regresamos Ahorita yo lo voy a hacer Pues aquí seguimos Miren chicas Este Yo me tuve que aplicar En los dos ojos Me apliqué Todo el Base El color Base Todo 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 Porque después Yo voy a hacer Esto Del color Más cafecito Hazte cuenta Que yo voy a tomar Con mi brochita Y voy a hacer Esto Voy a hacerme Una V Una V Sin miedo Al éxito Mi gente Recuerden Que va a ser De noche Ahora Si que La cita Y tengo que Maquillarme Un poquito Más oscurito ¿Verdad? Entonces Le hago Una Tipo V Como pudieron Ver Ahí estamos Un tipo V Desde medio Párpado Para afuera Ya que lo pusiste En un V Entonces ya lo vamos A empezar A difuminar 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 Todo 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 Lo vamos A difuminar Y Pues así Va Quedando Así que Ahorita Regreso Con ustedes Pues aquí Seguimos Chicas Este Como pueden Ver Ya me Apliqué Ahora Si que El cafecito Y pues Lo difuminé Lo difuminé Lo difuminé Hay que hacerlo Bien con calma Para que Pues los dos Te queden Igual ¿Verdad? A mí me gustan Mucho estos Colores Así que Miren Así quedó La difuminación Del café Y ahorita Yo me voy A aplicar Ahora Si que En un Delineador Tengo 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 Delineador Es un Este Ahora si que Es un crayón Un crayón Digo yo No me sé Delinear Bien Así Pero Lo que puedo Yo lo hago Yo siempre Empiezo Primero De la Colita De la Colita Hago Esto Y ya Después Como que Le bajo Un poquito Y ahí Sigo Y ahorita Vuelvo Mi gente Pues aquí Seguimos Chicas Como pueden Ver Ya me Apliqué Este Ahora si Que El Delineador No sé Cómo Me quedó Pero me Quedó Este Este Delineador Pues es De la Renata La más Barata Yo siempre Uso Productos Así De la Renata ¿Verdad? Pero me Gusta Cómo Se Desliza Muy Bonito Muy Bonito Y yo Como Siempre Me gusta Verme Con los Ojos Bien Grandes De por Si soy Ojo Grande Pero me Gusta Ver Los ojos Más Grandes Que Sean Así Todos Virachos Y Que Sean Todos Relucientes Brillantes A mí Me Pasarme Delineador Y ya Después Para que no Te quede La línea Muy marcada Por la parte De abajo Yo lo que Hago De la misma Sombra Yo con La brochita Uso Esto Y me Hago Esto Así Me difumino En la parte De abajo Haz de Cuenta Aquí Para que no Se vea Tan marcada La línea Que Que yo Me hice ¿Verdad? Entonces Pues aquí Le hacemos Con la sombra Depende Cómo Te guste A ti Si te gusta Oscurito Como es de noche Pues a mí Me gusta Que Mi ojo Se vea Ahora Así Que enamorado Miren Nomás Así Se va Quedando Mi ojo Todavía Falta La máscara De pestañas Ya cuando Mi ojo Está quedando Así Yo tengo Mi máscara De pestañas Como en una ocasión Yo se las mostré Que es de Este Ahora sí Que es de natura Es muy natural Al cien por ciento Esta máscara De pestañas A mí me encanta Porque a mí No me gusta Ponerme pestañas A mí me gusta Siempre aplicarme No importa Que me cueste Un buen Pero Este Aplicarme Porque si da Flojerilla ¿Verdad? A veces Pero Este Me encanta Esta máscara Entonces Me la estaré Aplicando Y ahorita Pues seguimos Chicas Como pueden ver Yo no sé Si ustedes Alcancen A ver La diferencia Miren Nomás Ahí está Con la máscara Y acá está Sin máscara Todavía ¿Verdad? Miren Nomás Entonces Yo hago esto Yo cuando Me uso Mi máscara Solamente Lo hago De abajo Hacia arriba De abajo Hacia arriba Y ya después Nada más En la pura puntita Así 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 Y ya después Nomás le hago así Un zig zag Y la subo Y el de abajo Y el de abajo De abajo Ya nada más Hola chicas Pues aquí seguimos Así Pues aquí sigo Con las máscaras De pestañas Así es como están Quedando mis ojos Y como va a quedar Todo mi maquillaje Este En esta ocasión Como va a ser de noche Yo voy a usar Iluminador Este iluminador Ahora sí que es De L'Oreal Este Voy a usar Primero el contorno Ahora sí que 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 en mi En mi nariz En mi bella nariz La voy a contornear Un poquito Yo lo que hago Es esto Dibujo la forma De la nariz Todo a su alrededor Y después como que La difumino Un poquito De color Cafecito ¿Verdad? Porque es el color Cafecito Que es especial Para esto Es este colorcito Miren Se los voy a mostrar No se los mostré Es este Este cafecito Muy 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 ligero Muy Y así Muy natural Natural Que no se nota mucho Con un poquitito Que te apliques Y le haces esto A tu bolita De la nariz Digo yo A tu puntita De la nariz Y después lo difuminas Así Ya que lo difuminaste Bien 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 Ahí están los huecos Este Ya con Yo Ahora si que Con el dedo Porque esto lo hago Con el dedo Le hago esto Así A mi bolita La nariz Y luego le paso El dedo Así Y este Y listo No le voy a hacer mucho Poquito nada más A mi me gusta Que se vea así Como quiera De todas maneras Yo tengo muy hermosa Mi nariz Pero me gusta Verme más Así que Seguimos Pues aquí seguimos Chicas Este Se me traba La lengua Este Del mismo Iluminado Porque como es en la noche A mi me gusta ir así Como muy iluminada Fresca Que se vea Como mucha luz En tu rostro Así alegre Y todo ¿Verdad? Entonces yo lo que hago También a mi me gusta Mucho hacer esto Yo lo hago con el dedo Tomo iluminador Y me hago en esta Partecita de aquí De los dos lados Así ¿Verdad? Entonces Ya que lo hice También lo hago Así Este Aquí en la ceja Y todo eso Porque quiero que resalte El color cafecito Entonces yo por aquí Yo tengo un rubor Y también tengo Un contorno O sea De Ahora sí aquí ¿Verdad? No lo hago separado Ya viene junto Es de Mary Kay Entonces yo lo que hago Tomo mi brochita Que es esta brochita Que uso para este Poquito a poquito Le hago así Le soplo Y lo hago ya De los dos lados Pues aquí seguimos Chicas Este Como pueden ver Yo ya me apliqué Mi rubor Y el contorno Quedó súper natural Entonces Ya que Ya que Me apliqué Todo mi maquillaje Me falta mi labial Yo tengo un polvo Banana Que este polvo También es de Mary Kay Tengo una brocha Especial para aplicar Los polvos Yo al final Hago esto Aquí con polvito Con polvito Ya que tiene Polvito Yo me gusta Darme toquecitos En todo mi rostro Que el iluminador Que yo me apliqué No quede tan Tan brilloso Quede un color Súper bonito Uniforme Que no se me vea Mi cara tan blanca Tan blanca De maquillaje Que se me vea Un poquito Así como Si hubiese ido A la playa Y me hubiese quemado Un poquito ¿Verdad? Yo le puro toquecito Puro toquecito Puro toquecito 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 Todo Todo Para que no se me vea Tan blanco Tan blanco Tan blanco Mi rostro Entonces ya que lo hice Así A mi no me gusta Mucho Como le digo Súper natural Este Yo me aplico Mi labial Ahorita Sin antes También me hago esto Con mi dedo El iluminador Me gusta hacerme Aquí en esto En este Pequeño Oñito Así que Pues en esta ocasión Yo voy a usar Este Ahora si que Este labial Color fucha Claro que es en la noche Perdón No hay tanto problema Es en la noche Lo que quiero es resaltar Un poquito Entonces yo me voy a hacer Mi labio Grueso Porque yo mi labio Los tengo delgados Lo voy a hacer grueso Y para hacerlo grueso Yo tengo que empezar Aquí Mi V Los que todos se enamoran Por mi V Aquí Voy a Contornarlo Bien Bien Ahí Entonces ya de ahí Le voy a hacer acá Todo por la parte Y de afuera Del labio Así Ya lo hice El de arriba Ahora voy con el de abajo Pues ya que lo delineé Por afuera Y por adentro Ya Ya nada más Lo relleno Yo aprendí en los tutoriales De maquillaje Porque yo fui a varios cursos De maquillaje Que cuando tú te aplicas Un labial Lo que sea un brillo Nunca tienes que apretar Tus labios Así como te lo aplicas Así se queda Entonces vieron mi labio Bien delgadito Y se hizo un poquito Más Y así es como Ha quedado mi maquillaje Ahorita Viene el resultado final Mi gente Es un maquillaje Tan sencillo De noche No me gusta así Como muy 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 Pero Es al natural 100% Así que Ahorita Regresamos Con el resultado Final Terminal